Cuando el sol prometió volver, supe bien que no volvería Los internos conservan el don de esperarlo Dibujé el laberinto que recordé mientras me perdía Si estuvieras afuera habría una salida Porque no conozco a nadie que me dé Lo que me quitó la soledad No conozco el mundo pero he visto mucho más Y puedes dejar de dormir porque no sueñas nada Y puedes dejar de salir porque no encuentras nada Y voy a vestirme de voz y a pensar Que estás acá, sos mi amante Voy a dejar de mirar esta sucia ventana Porque no conozco a nadie que me dé Lo que me quitó la soledad No conozco el mundo pero he visto mucho más Si, si yo confía en mi ciudad No conozco el mundo pero he visto mucho más No conozco el mundo pero he visto mucho más No conozco el mundo pero he visto mucho más No conozco el mundo pero he visto mucho más No conozco el mundo pero he visto mucho más ¡Suscríbete al canal!